Jack y Kimberly, como suele ocurrir de forma habitual, se conocieron mientras estudiaban en la universidad. A pesar de que los jóvenes estudiaron en diferentes facultades, nada más conocerse, entre ellos surgió una atracción y simpatía recíproca visible a simple vista. Jack, guapo y amable, jugaba con el equipo de fútbol universitario y era muy popular entre las chicas. Por otro lado, Kimberly, aunque era una chica bella y elegante, trataba de no hacer alarde de sus virtudes. La primera vez que se vieron Kimberly y Jack fue en una cafetería de la universidad. Jack se sentó decididamente en la misma mesa que Kimberly y comenzó a hacerle todo tipo de señales para llamar su atención. Es difícil saber qué fue lo que pasó para que dos personas tan diferentes tuvieran esa atracción. Jack estudió en la Facultad de Economía y era un hombre pragmático, creía firmemente que el dinero podía resolver cualquier problema. Sus padres le habían enseñado esa forma de ver la vida. Desde que era un niño, le inculcaron el amor por el dinero y el poder. Kimberly, por el contrario, no consideraba que la posición financiera fuera lo más importante en la vida. Ella tenía una visión más romántica de la vida. Tenía principios completamente diferentes. La joven creció en una familia pobre, donde su madre y su abuela se dedicaron a sacarla adelante. Kimberly no estaba acostumbrada a los excesos ni a derrochar el lujo. Pero a pesar de esto, los jóvenes se sentían muy cómodos juntos. Cuanto más avanzaba su relación, el tema de una próxima boda se convirtió en una conversación usual. Para sus amigos y conocidos fue una grata sorpresa. Ellos no creyeron hasta el último minuto que Kimberly y Jack podrían vivir juntos. Cuando los jóvenes terminaron la universidad, se instalaron en un departamento pequeño que alquilaron a las fueras de la ciudad. Rápidamente, Jack encontró un trabajo en la oficina de una empresa dedicada al comercio. El joven durante sus estudios no podía dejar de pensar en el futuro y estuvo buscando un buen trabajo. Kimberly, por otro lado, no tenía prisa por encontrar un trabajo y prefería hacer lo que más le gustaba. Manualidades hechas con ramitas de abeto, hojas y flores secas. A pesar de que el trabajo de la joven tenía una gran demanda en las subastas exposiciones, Jack trataba este pasatiempos con cierto desdén. Cariño, no puedes ganarte la vida con piezas hechas a mano con ramas y hojas, dijo el joven con cierta ironía. Jack no se puede comprar todo con el dinero. Después de todo, hay cosas que se hacen por el bien del alma y no por el bienestar financiero, objetó Kimberly. Para ella el trabajo en una oficina era aburrido y poco atractivo. A pesar de lo que le decían, la joven no necesitaba la ayuda económica de nadie. Siempre había una gran demanda por sus artesanías y le permitía ganar un buen dinero. Pero a pesar de todo, cuanto más tiempo permanecían juntos los jóvenes, más se daban cuenta de que eran demasiado diferentes. Jack comenzó a ascender, envidiablemente, en su profesión de manera constante y Kimberly, igual que antes, seguía haciendo lo que amaba. Afortunadamente, al pasar los años, los jóvenes se dieron cuenta de que no estaban hechos el uno para el otro y apenas tenían tiempo para tener hijos. Su divorcio no fue ni escandaloso ni doloroso. Recién se parados. Kimberly y Jack solo tenían buenos y amables recuerdos el uno del otro. Al principio mantuvieron el contrato y tenían una relación amistosa. Luego, con el paso del tiempo, dejaron de verse. Puede que la tristeza por la separación se mantuviera en el alma de los jóvenes, pero como saben, el tiempo cura todas las heridas. Jack, que era tan guapo, no duró soltero durante mucho tiempo. Seis meses después se casó con Laura, quien estaba encantada con la forma de ser de Jack. Durante varios años, tuvieron un matrimonio muy feliz. Jack se convirtió en padre de dos hermosos niños. Desde el exterior, parecía que finalmente Jack había encontrado su felicidad, pero desafortunadamente para Laura no fue esa la realidad. Mientras tanto, Kimberly conoció a una persona con la que finalmente se sintió amada y respetada. Kyle era músico y tocaba la guitarra en cualquier sitio que le dejaran. El joven era un reflejo de Kimberly. La única diferencia era que su principal pasión era la música mientras que la joven chica adoraba el arte. Los jóvenes disfrutaban tanto de su mutua compañía que compraron una vieja pica. Con ella se embarcaron en un viaje como si fuera la luna de miel y les duraría toda la vida. Disfrutaron viendo el amanecer juntos en las llanuras de Texas y del clima cálido de Louisiana. Eres mi única y verdadera felicidad, dijo la joven mientras abrazaba a Kyle. Cuando dos personas se comprometen con el matrimonio, se sienten como si estuvieran en el cielo. La unión de Kyle y Kimberly fue un gran ejemplo de esta afirmación. A pesar de que los ingresos del matrimonio eran muy modestos, el dinero que ganaban era suficiente para los jóvenes. Cuando Kimberly quedó embarazada, la pareja decidió instalarse en una de las fincas de Kansas, donde tras vender su pica, compraron una casa antigua y acogedora. Luego la repararon, adoptaron un perro y un gato. Tenían todo listo para el nacimiento de su primer hijo. El pequeño Billy nació el día antes del cumpleaños de Kyle, convirtiéndose en el regalo más bonito de la vida de su padre. El niño tenía lo mejor de cada padre y era muy guapo. En ese momento Jack, millonario, dejó de sentirse feliz con la vida familiar que llevaba y se volvió desagradable. Al joven empresario le pareció que Laura le dedicaba poco tiempo, ya que estaba inmersa en el cuidado de sus hijos. Jack, yo te amo, pero no puedo comprender tus constantes reproches y el descontento que me muestra siempre. Si hay algún problema, sentémonos y hablemos de ello. Dijo Laura, quien valoraba la familia por encima de todo. Probablemente Jack no sabía lo que quería. A menudo el empresario se quedaba en el trabajo hasta la medianoche excusándose como si fueran asuntos urgentes. En realidad, Jack pasaba tiempo en restaurantes con sus amantes. Para ellas, lo más importante eran los generosos regalos que Jack le hacía y el grosor de su billetera. Un día mientras lavaba la ropa de su marido, Laura vio un rastro de lápiz labial en el cuello de su camisa. Antes de esto, había aparecido de forma repetitiva el olor a perfume femenino que desprendía la ropa. Pero no queriendo montar un escándalo, no dijo nada y lloraba por las noches, enterrando el rostro en la almohada. Jack, ¿cómo me haces esto? Después de todo, si no me amas, al menos ten respeto. Preguntó Laura a su marido mientras señalaba las manchas de Carmín. Ese día, la mujer tenía mucha fiebre debido a un resfriado y se sentía muy mal. ¿Qué es lo que no te gusta? Te mantengo a ti y a los niños. No necesitas nada. ¿No te gusta? Yo aquí no retengo a nadie por la fuerza. En cambio, ¿quién te necesita a ti, enferma y con dos hijos? exclamó Jack, regocijándose desde su posición. En respuesta a esto, Laura simplemente negó con la cabeza y se marchó a su habitación. Jack, de forma desafiante, llamó a una de sus amantes y se fue con ella a un club nocturno. Al día siguiente, ofendida por la actitud de su marido, Laura acogió a los niños y se marchó a casa de sus padres. Al principio cada día, Jack, con una sonrisa de satisfacción, esperaba que Laura regresara y apareciera por la puerta de su casa. Pero el tiempo pasó y Laura se quedó en casa de sus padres. Decidido a aprovechar la libertad que había obtenido, Jack se rodeó de chicas desconocidas que, además de sacarle dinero, no le hacían ningún bien. En algún momento durante las fiestas que se prolongaban hasta por la mañana, el empresario pensó, quizás Kimberly tenía razón después de todo y si la felicidad no se trata realmente de tener dinero. Tengo cuanto quiero, pero ¿soy feliz? Este pensamiento rondó la mente de Jack durante varios días, hasta que finalmente decidió buscar a su primera esposa. Sin embargo, Jack no contaba con la idea de que todo este tiempo ella lo hubiera estado esperando a él. Por lo tanto, cuando el empresario se puso en contacto con una agencia de detectives y encontró la residencia de Kimberly, no se sorprendió en absoluto de que su exesposa tuviera un marido y un hijo. Al ver a Jack en las puertas de su casa, la joven se lo presentó a Kyle y su hijo Billy. Después Kimberly lo invitó animadamente a la casa para que descansara de la carretera y pudiera comer algo. Jack observó con asombro el entorno que lo rodeaba, sin ninguna tecnología ni otros sistemas robóticos que beneficiaban a la civilización. A pesar de esto, los inquilinos de la casa se sentían bastante cómodos y con pocas cosas disfrutaban de la vida. El pequeño Billy era un niño muy dulce y hablador, no dejó de contarle al invitado sus intereses y pasatiempos. Durante el almuerzo, Jack sintió la hospitalidad y la amabilidad que desprendían los dueños de la casa. Pero son realmente felices. Y eso, a pesar de que viven modestamente y ni siquiera tienen vehículo propio, pensó asombrado el empresario, que estaba acostumbrado a tirar dinero a diestra y siniestra. Después del almuerzo, Kyle y Kimberly, tras disculparse con el invitado, le dijeron que iban a salir de casa para visitar a una vieja vecina que estaba gravemente enferma y no tenía a nadie. Bueno, yo no perdería el tiempo cuidando viejas, pensó Jack sin expresar sus pensamientos en voz alta. Pero luego el hombre se interesó por el asunto y se ofreció como voluntario para acompañar a los dueños de la casa. La señora Robinson hacía poco que había cumplido 80 años y estuvo postrada en una cama por más de un año. Dado que la anciana tuvo un enfrentamiento con su hijo hacía muchos años, no había nadie más que la cuidara, a excepción de Kyle y Kimberly. Sorprendido al ver la anciana enferma, Jack exclamó, «Déjeme llevarle una buena clínica. Allí le atenderán los mejores especialistas. Créame, pronto se pondrá bien». Tras escuchar estas palabras, la anciana sonrió con fuerza y dijo, «Gracias, cariño. No necesito nada. Ya se me acaba el tiempo de seguir sufriendo. Solo lamento una cosa. Toda mi vida perseguí el dinero y tener una buena carrera. Sé que no es el momento. Me gustaría hablar con Henry, mi hijo, y luego morir tranquila». Al escuchar las palabras de la señora Robinson, Jack sacó su teléfono del bolsillo y le pidió a la anciana que le diera el número de su hijo. El empresario llamó hasta en siete ocasiones, pero no contestaron el teléfono. Sin embargo, Jack no iba a rendirse. Cuando por fin descolgaron el teléfono, Jack le entregó el teléfono a la anciana y, junto con Kimberly y Kyle, salieron a la calle para que hablaran en la intimidad. La señora Robinson habló con su hijo durante aproximadamente una hora. Y cuando Jack volvió a entrar, vio que los ojos de la anciana brillaban de felicidad. «Gracias, hijo. Ya veo que eres una buena persona. Por favor, no cometas mis errores», susurró la señora Robinson, secándose las lágrimas con un pañuelo. El encuentro con esta anciana impresionó tanto a Jack que ya no pudo pensar en otra cosa. Por la mañana, la señora Robinson había fallecido. No dado las manifestaciones de lástima y tristeza, Jack lloró en su tumba como si fuera un niño. No esperaba que en alguna granja abandonada de Kansas le llegara la revelación de su vida. Tras el funeral de la anciana, Jack se despidió cariñosamente de Kimberly y su familia. Al recordar que Kyle soñaba con comprar un tractor para trabajar las tierras, el empresario le dejó al marido de Kimberly una cantidad decente de dinero que había recibido por un buen trato. Por supuesto, Jack sabía que el bueno del dueño de la casa rechazaría el regalo tan caro, por lo que con visión de futuro dejó la bolsa de dinero en la habitación de Billy. De camino a casa, el empresario supo lo que tenía que hacer. En primer lugar, tras regresar a la ciudad, Jack buscó a Laura y, arrodillándose, le pidió perdón. La mujer, atónita por lo que estaba viendo, le acarició el hombro y le susurró. Te perdono, querido, pero nunca olvides que, además del dinero, también hay más cosas en la vida, entre ellas el amor y el cuidar a tu familia. No hace falta decir que para Jack, que cambió todos sus valores, las palabras de su esposa se convirtieron en una gran verdad para toda su vida. Después de todo, esto es exactamente lo que Kimberly y Laura le enseñaron. Recordando el mensaje de la difunta señora Robinson, el hombre se convirtió en un padre de familia ejemplar y completamente entusiasmado en la crianza de sus dos hijos. Junto con su esposa, espera el nacimiento de un tercero.